Y en una declaración ofrecida por el procurador actual en ese entonces, Domínguez Brito, dijo en algunos programas de televisión que no podían capturar a César Abusador porque había una conexión muy fuerte con el gobierno. En ese entonces, que César estaba muy conectado con el gobierno. Pero salía con foto con todo el mundo. Entonces usted dice que existía corrupción cuando Domínguez Brito y que usted cree si hay que someter a Domínguez Brito. Yo no tengo las informaciones que pueda hacer eso. Ahora yo lo que estoy seguro es que hay un caso donde tiene que ser llevado a la justicia ese caso y él era procurador. La droga del Dicrín. Yo no necesito estas recuerdas. La que se robaron de Dicán. De Dicán, perdón. Dicán, ahora sí. Esa droga la vendieron en un parqueo de un banco de este país. Y ni siquiera al banco lo llamaron. Y eso es contra en expediente. ¿Cómo? ¿Me la vendieron en un parqueo de un banco? De un banco. La droga en el banco. Ellos sacaron un cuarto y pagaron la droga y se llevaron la droga del banco. Fue, sacaron el dinero del banco. Y en el mismo parqueo hicieron el negocio. ¿Y quién era el procurador? Domínguez Brito. Y no se investigó. Y todo se quedó así. Y yo te voy a decir más. Yo voy a ir más lejos todavía. No me voy a meter droga. No, no, no. Es un tema que... No, no, no. Pero yo tengo... Porque ese tema va a arrafar a otra. Pero yo te voy a decir esto. Es un tema grave. ¿Cuánta gente hay acusada, condenada? En el caso de Odebrecht. ¿Cuánto hay dominicanos? Dos personas nada más. 92 millones de dólares trajeron, entraron los bancos, los bancos. Cuatro bancos. Repito, cuatro bancos trajeron eso. Cuatro. Para subornar a diputados, senadores, cayeron presos los resultados. Ahí están jefiando. Ahí están... Ahí están eligiéndose. Yo he visto uno que sale ya en pacarta grande, allí en la capital. General. Espera, espera, espera. No hay diputados. Diga el nombre. No, no. No hay nombre. Pero, pero, pero... Bueno, porque todo el mundo sabe que Pacheco está metido en eso. Ay, Dios mío. Lo dijo. Pero Pacheco está pirando aquí a diputados. Yo no sé. Está una vaina que sí yo. Pero, pero... Eso no es muy serio. Pero para que ustedes... Oye. No me interrumpa, por favor. Ustedes meten esa contapisa. Y yo me distorsiono porque quiero decirles cómo son. Él fue acusado con un retajera de gente. O no. Pero yo no quiero quedarme en Pacheco. Yo quiero saber a quiénes condenaron. A dos personas. A Ángel Rondón. Que he dicho, sea de paso. Anda ahí como bebiendo romo. No, no, no. No, no es eso, no. Que beba su romo. Que se divierta. Que está afuera. Bien eso. Bien hecho. Ahora, yo lo soporto a él. Porque él le ha dicho una verdad que nadie se la puede reputar. A mí me he condenado. Pero díganme quién yo soborné. Porque hay que decirle a este pueblo, a este país. Condenamos a uno, ¿no? ¿Verdad? Le metimos una sentencia. Y la gente que sobornó, ¿quiénes son? Y él lo dice. ¿Cómo me van a condenar? Me dice, porque tiene que buscar a los acusados. O que me excusen a mí. O que prueben que yo le entregué dinero. Y no. Ah, lo cogieron a él de pendejo. De condón lo cogieron. Ese es el lambonismo que yo estoy hablando. Ese es el lambonismo que hay. ¿Y quién más? Díaz Rúa. Dos personas. Y tú esos cuartos. ¿A quién sobornaron? Porque fue soborno de Odebrecht. Y no se quiere hablar del soborno. Bueno, entonces, venimos aquí. Y entonces hacemos esta parafernalia. Este colobo de ensayo. De un chon. De un chon para el pueblo de Santiago. Una fiestecita en el aire. No fue Santiago solo. No, espera, espérate. Vamos por parte. Vamos aquí a Santiago. ¿Por qué Santiago? Usted no se ha puesto a pensar. Ahora, los números, los numeritos del PRM, aquí en Santiago, no dan. Ese es el problema que hay aquí ahora. Ay, no están politizados. Vamos a decir la verdad. Entonces, yo digo, una operación al con, hagan otra, hagan una de Gavilán. Águila, águila. Águila. Pica, pica. Se le van cuantos las águilas se han hecho mejor. Está bien. Pero oye, esto. Vinculado con las águilas. Oye, vuelvo otra vez a Odebrecht. Entonces, yo quiero saber. Yo quiero ver a Jenny Berenice. Amiga suya. Sí, en llave. Investigando a profundidad. Todavía a Odebrecht. Allá soltaron a Odebrecht. Allá a Odebrecht pasó. Pero general, agréguele agua ahí a los tucanos también. Agréguele agua. Perdón, eso también se limpió. Que le agregue agua ahí. Se enterró eso. Hubo un manate ahí. Administrador de la presidencia. Que no sobornó, no compró, no hizo nada. El aseguro de los tucanos. Con eso. El tribunal revocó. 21 millones de dólares. Wow. Cada avioncito de eso. Y un radar, que lo compraron 50 millones, todavía no aparece. ¿Cuántos años hace de eso? No, no, yo lo que quiero saber, yo lo que quiero saber, que en vez de venirme con un helicóptero, andar y dar un paseíto, o volar el día entero por encima de Santiago, que se vieran sentados a buscar su cuarto, que el pueblo quiere, que son del pueblo. Entonces, ese es el amonismo, el amonismo que está acentuado desde 1844. Todos los guardias, ustedes saben esos ricos que yo mencioné, porque usted me interrumpe, y ahí yo quería, pues, les decía, pero ustedes no quieren que yo hable de eso, de los ricos. Yo voy a hablar, hoy voy a hablar. Ese es el amonismo, usted lo ve en la Fuerza Armada, pero no ahora. Lo vio también, también, en el 27 de febrero. Pero también usted lo vio con los restauradores. ¿A quién nosotros pusimos de presidente? El primer presidente de los restauradores, ¿quién fue? ¿Ustedes saben quién fue? Pepillo Sacedo. Pepillo Sacedo. Pepillo Sacedo, era el más rico de todos, y lo pusimos. Pero los chopos, porque, ¿ustedes saben cómo le dicen los ricos de este país a los guardias? Los chopos. ¡Chopos! Ellos nos tratan a nosotros como chopos. ¡Chopos!